Cristiano Ronaldo, el prólogo, debéis leerlo todos, mi padre del fútbol, lo escribiste tú, ¿verdad Cristiano? Que mucha gente nos dice, es que igual Cristiano, lo escribió Cristiano Ronaldo, no va a hablar, pero lo escribió Cristiano. Es increíble para nosotros de verdad este momento porque hace una semana estábamos Jonathan y yo en Zurich, viendo a Cristiano, a Jorge en el escenario, estaba Cristiano recogiendo el balón de oro y ahora estáis aquí mirándonos a nosotros, que ya ves tú, no somos nadie, digamos, ¿no? Yo creo que solo nos viene a la mente una palabra, ¿no? ¡Sí! Bueno, el aplauso, el aplauso, el aplauso no es para nosotros, es para el mejor jugador del mundo, nos vamos. Bueno, pero continúa allá la tarde. Pues es lo que estamos aquí para hablar de él, de Jorge Méndez, ¿no? Ese frase, esa corbata... Gracias. 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 Gracias.